¡Sambulú! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasó? ¡Dime, amor! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Necesito que me digas algo, John. En serio. ¡Séntate, John! ¡Séntate! Amor, ¿pero qué tenés? ¡Decime algo! ¡Séntate! Y ahora sí me vas a decir algo. Quiero que me digas la verdad. Pero antes de que abras la boca, su porquería. Quiero que sepas que yo ya lo sé todo. ¿Pero qué estás hablando? ¡No, porque tenés a otra! ¡Yo sé! ¡Aquí estabas! ¿Qué? ¡Aquí está! No te me hagas el pendejo. ¡No, amor! ¿Qué es esto? ¡Cuéntame! ¿Qué es que miro? Mira, estos son los emojis que tú utilizas constantemente. Ahí está. Corazón, fuego, berenjena y ataúd. ¿Por qué están ahí? Porque conmigo nos hace desechar. Pero eso no significa nada. ¿A qué le pasa nada? ¿Cómo que no? Yo te explico. ¿Vos crees que uno es boba? Mira, corazón, la querés. Fuego, encender. Berenjena, ya sabemos pa' qué. Y ataúd, hasta matarla. O sea, que quiere encender la berenjena hasta matarla. ¡Ay! ¡Ay! ¿Y qué? ¿Por qué es que encendé otra berenjena y a mí no va? Está loca, ¿verdad? Eso es así. El corazón, pues es mi corazón. El fuego, porque me arde corazón. La berenjena, pa' comer saludable, pues. Y la ataúd, me muero. O sea, mi corazón está ardiendo y debo comer saludable para no morirme. O sea, ¿qué le pasa? No, ustedes deben ser locas. Deben estar inventando películas. ¿Qué le pasa? Está muy vieja. Está mal. Ustedes tienen un problema feo. La verdad, bella, pa' que la vean porque no me gusta, no. No, yo tampoco creo que se pasa pendejada, ¿no? Vos como que me crees pendeja, ¿no? Ay, vení. Ay, ay, ay. Ay. ¿Este pelo es quién es? Ese pelo. ¿Este pelo es quién es? ¿Viste? Mío no es. Yo tengo pelo negro. ¿Quién es este pelo rojo? Yo qué jabe. O sea, que una peli roja la quiere encender a berenjena hasta matarla. Amor, te lo juro que no sé dónde salió ese pelo. O sea, literalmente no sé. Bueno, pero o sea que estoy loca, ¿ah? Me estoy inventando una película aquí. ¿Eso es lo que estás queriendo decir? No, no, no. Miren ese pelo me cayó en el taxi, o en la calle, o no sé en dónde, pero ese pelo no es mío ni nadie más. Entonces, explícame algo. ¿Por qué carajo en el bluetooth de tu celular hay un dispositivo vinculado llamado Laura? ¿Qué? ¿Cómo es eso? ¡Oh, Dios mío! Amor, te juro que yo no sé. O sea, que a Laura la pelirroja la quiere encender a berenjena hasta matarla. Te cogí, perro. Te cogí. No sé quién es Laura. En serio. Terminamos. Ya te bloqueé. Ya eliminé todas las fotos. No me busques, por favor. De una vez llamo policía y, ey, que le vaya muy bien con Laura a la pelirroja. Perro. 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 ¿Verdad terminaste con él? Mami, mi plan salió a la perfección. Envíe cuatro emojis a mi WhatsApp. Luego los borré y quedaron como emojis reciente en el WhatsApp de él. Segundo. Compré una peluca roja y en todas las camisas puse un pelo. De una vez asegurando, pues, que él, el que se colocara, tuviera ese pelito. Y tercero. Ay, mami. Ni creas. Tan desocupada yo. Compré un nuevo celular y le cambié el nombre al Bluetooth. Le puse Laura. Ay, hombre. Y así lo vinculé al celular de él mientras que él se bañaba tranquilamente. Y así. ¡Que lo haces! No. Pero, ¿qué hiciste por una película? Obvio. Así pensamos las locas. ¡A tu luz! ¡Ay, carrechera! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay, Drúa! ¿Va la tenés clara? Claro, mami. Y así se termina una relación sin que tú seas la villana, sino la víctima. ¡A la mano de Choppy! ¡Ahhh! Erick Sports. Siempre. Mejor alternativa. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!